Hola amigos, bienvenidos a otro video, continuando con nuestros tutoriales en Excel para proyectos en Data Analytics. El día de hoy haremos un proyecto en torno a la limpieza de datos, que es el tercer paso de nuestro proceso de análisis de datos. También abarcaremos las actividades más comunes a la hora de preparar los datos para su análisis. El material con el que trabajaremos lo dejaré en la cajita de descripción. Y bueno, sin más, empecemos. Listo amigos, ya estamos en el archivo de Excel. Este archivo está compuesto por tres páginas. Aquí tenemos los datos en bruto, tenemos las actividades que vamos a realizar para limpiar los datos. Y por último tenemos los datos limpios y así es como nos debería quedar al finalizar nuestro proceso de limpieza. Estos datos hacen referencia a los datos de los empleados de una empresa. Vemos que tienen código, dos nombres, los apellidos, el género, el departamento en el cual trabaja ese empleado. Por ejemplo, contabilidad, ingeniería, servicios, entrenamiento. También tenemos el salario de los empleados, la fecha de inicio del contrato, el tiempo a cual trabaja, si trabaja tiempo completo o tiempo parcial, así como el tipo de contrato, si es un contrato permanente o temporal. También el país de origen del empleado. Y también un email que bueno, no nos lo genera o no está, pero sí debemos generarlo. Listo. Una vez ya sabemos de qué van nuestros datos, ya sabemos de qué tratan, podemos pasar a realizar las actividades que corresponden a la limpieza de datos. En este checklist he traído las actividades más comunes a la hora de limpiar datos. Realmente este es el grueso de las actividades que hace un analista de datos. Dedica casi el 60-70%, incluso me atrevería a decir que un poco más, a dar formato o a preparar los datos o dejarlos listos para el análisis. Una vez dicho esto, podemos iniciar con nuestras actividades. La primera actividad que tenemos acá es convertir nuestros datos en tabla. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar ciertas tareas más adelante y ya lo veremos. Para esto simplemente seleccionamos nuestros datos, nos aseguramos de ir hasta el final, de que estén todos seleccionados. Luego nos vamos a la pestaña Inicio y vamos a dar formato como tabla. Como nuestra tabla tiene encabezado, simplemente seleccionamos la opción y le damos Aceptar. Y listo, ya tendríamos nuestro primer paso. El segundo paso nos pide que revisemos la ortografía y que prestemos especial atención a los países. Entonces, acá los tenemos, País de origen. Para esto simplemente seleccionamos la columna, desde la columna entera, nos vamos a revisar a la sección de revisión y clickeamos en Ortografía. Vemos que se nos despliega esta ventana. Acá nos trae, bueno, como nuestra etiqueta está en español, pues simplemente omitimos una vez. Y luego ya empezamos a ver que nos empieza a hacer sugerencias para los errores ortográficos que va encontrando a lo largo de esa columna. Por ejemplo, acá Colombia, está con doble M, se escribe con una M. Así que, bueno, seleccionamos la sugerencia correcta y le decimos que Cambiar Todas. Lo mismo China, vemos que tiene tres H's y realmente la que queremos es esta que dice China. Cambiar Todas. México, bueno, como el set de datos está en inglés, lo vamos a manejar en inglés, así que no se utilizan acentos o tildes. Así que, bueno, Cambiar Todas. Argentina, también vemos que tienen unos errores ortográficos y así sucesivamente. Y listo. Me olvidaba mencionar que en este set de datos se ha incluido errores de formato, errores ortográficos y demás intencionalmente, pues para hacer este video de limpieza de datos. Porque no siempre nos llegan los datos perfectos, sino que debemos hacer este tipo de procesos. Bueno, ya corregimos la ortografía en país de origen. Ahora continuemos con el segundo paso que nos dice que limpiemos y eliminemos los espacios de los nombres y apellidos y el departamento. Para esto voy a insertar una columna provisional. Voy a aumentar aquí un poquito. Y vamos a insertar una columna. Esta la voy a llamar nombre provisional. Resulta que a veces podemos ver acá ciertos caracteres y decimos, hey, mira, esto está bien, no tiene caracteres extraños ni nada, pero hay ciertos caracteres que a veces se van o pasan en la migración de datos que no podemos ver. Para eso utilizamos una fórmula que se llama Limpiar. Incluso aquí Excel nos dice que esta fórmula quita todos los caracteres no imprimibles del texto. Así que simplemente seleccionamos Limpiar, cuál es el texto que queremos limpiar y damos Enter. Y ya nos habrá eliminado los caracteres que de pronto no se vean. Ahora, el siguiente paso dentro del paso 2 es que quitemos los espacios. Podemos simplemente copiar este texto y pegarlo acá como valores. Y listo, eliminamos aquí y seguimos trabajando en nuestra columna provisional. Ya que nos hemos asegurado que no hay caracteres no imprimibles y podemos quitar los espacios. Para esto escribimos igual la función espacios. Incluso Excel también nos indica que se quitan todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Ya lo veremos. Para esto, bueno, igual seleccionamos espacios, seleccionamos el texto al cual queremos eliminar los espacios y cerramos paréntesis. La ventaja de utilizar las tablas es que podemos sobreescribir todas las filas de una columna sin necesidad de repetir la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se han eliminado estos espacios que estaban al inicio. Y acá era lo que les comentaba hace un momento, que entre el primer y el segundo nombre hay muchos espacios. La fórmula solamente nos deja un espacio por defecto. Ya tenemos estos datos según nos los solicitan o los tendríamos limpios por ahora. Simplemente copiamos estos datos y los pegamos como valores. Y listo, ya los tendríamos como tal. Y estos serían nuestros nombres. Y aquí, bueno, podemos ya eliminar esta columna. Y que nos piden que hagamos lo mismo con los apellidos y el departamento. Simplemente escribimos limpiar, que nos limpie este texto, porque puede haber caracteres no imprimibles. Sobreescribimos, copiamos, pegamos valores y ahora simplemente quitamos espacios. Seleccionamos el texto y cerramos paréntesis y nos aseguramos de sobreescribir todas las filas de esta columna. Así que, bueno, copiamos y pegamos ya nuestros apellidos limpios. Ahora podemos borrar aquí y hacer lo mismo con el segundo apellido. Ahora nos pide que ajustemos el código. El código está compuesto por los cuatro números del código más la letra inicial de cada uno de los apellidos. Bueno, aquí ya tenemos nuestra columna provisional y vamos a ir haciéndola por partes. Entonces escribimos igual para iniciar cualquier fórmula. Y cuando seleccionamos nuestro código y damos enter, vemos que nos trae solamente esos cuatro primeros números. Ahora lo que queremos hacer es traer la primera letra del primer apellido, que sería H. Y luego la primera letra del segundo apellido, que sería la D. Para esto regresamos a nuestra fórmula y utilizamos el símbolo ampersand. Y vamos a utilizar una fórmula de texto que se llama izquierda. Acá Excel nos indica que esta fórmula nos devuelve cierto número de caracteres que están a la izquierda o al inicio de una cadena de texto. Entonces acá seleccionamos izquierda. Este es el texto al que queremos extraer el carácter o la primera letra. Incluso acá nos pide. Ya seleccionamos el texto como punto y coma. Esto depende de nuestra versión de Excel. Y escribimos el número de caracteres que queremos. En este caso solamente el primero, que sería la H. Cerramos paréntesis y vemos que tenemos el código más la primera letra. Ahora hacemos lo mismo con el segundo apellido. Y para unirlo utilizamos nuevamente el símbolo ampersand, la tecla de texto izquierda. Seleccionamos el segundo apellido y el número de caracteres que queremos, que sería solamente el primero. Cerramos paréntesis y vemos que ya tendríamos nuestro código. Ahora podemos dar clic aquí en este cuadrito pequeño verde, doble clic. Y vemos que se generan para todos los empleados. Así que simplemente copiamos estos datos y los pegamos como valores. Eliminamos esta columna porque ya no la necesitamos y listo. Ahora el tercer paso nos pide que identifiquemos y eliminemos los duplicados. Puede ser con formatos condicionales o mediante la pestaña datos. Entonces, bueno, vamos a identificar los duplicados. Para esto, recordemos que cada empleado tiene un código único. Así que si hay dos códigos repetidos es porque ese empleado y esos datos posiblemente estén duplicados. Para identificarlos seleccionamos nuestra tabla de datos. Nos vamos a la pestaña inicio, la opción formato condicional. Y le decimos, en reglas para resaltar, que nos resalten los valores duplicados. Acá, bueno, nos pide que si queremos que lo rellene con algún formato en especial, voy a dejarlo por defecto para no hacer el video un poco más largo. Ahora vamos a utilizar las opciones que nos trae la tabla y es ordenarlos por colores. Entonces, bueno, vamos a ordenar por rosadito, que es el color de celda. Y efectivamente vemos que hay códigos y datos duplicados. Para eliminarlos simplemente seleccionamos nuestros datos, vamos a la pestaña datos y en la sección de herramientas de datos está este símbolo que es el de quitar duplicados. Incluso Excel nos dice qué es lo que hace esa función. Simplemente seleccionamos acá y en las columnas queremos que nos elimine los datos que estén duplicados, tanto en código, nombres, apellidos y las demás columnas. Así que damos aceptar, se ha quitado 17 valores duplicados. Y ya observamos que en los formatos condicionales ya no nos está identificando duplicados. Así que bueno, ya podemos borrar este formato condicional. Vamos a inicio, formato condicional y borramos las reglas. Continuando, ahora nos pide que pongamos el nombre del departamento en letras mayúsculas. Para esto, bueno, vamos a insertar nuestra columna provisional y vamos a utilizar una función de texto que se llama mayúsculas y nos convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Seleccionamos el texto que queremos cambiar y simplemente sobreescribimos todas las celdas. O también podríamos dar doble clic en este pequeño cuadro verde y también la sobreescribe. Ahora que ya hemos hecho esto, simplemente copiamos nuestros datos, nuestros valores y los pegamos como valores y ya los tendríamos listos. Podemos eliminar esta columna provisional y continuar. Ahora nos pide que los nombres le demos formatos de nombre propio. Recordemos que los nombres propios llevan mayúscula en la primera letra o en la letra inicial. Para esto, bueno, vamos a insertar nuestra columna provisional y Excel también nos trae una fórmula para esto que se llama non propio. Seleccionamos el texto y cerramos paréntesis. Luego sobreescribimos las demás filas y listo. Ya tendríamos cada nombre con una letra mayúscula en el inicio. También podemos aquí copiar esto y lo pegamos como valores. Y listo, ya podemos borrar acá. La siguiente actividad nos pide que para crear el email es necesario que los nombres estén en diferentes columnas. Así que para esto vamos a insertar unas columnas provisionales y vamos a utilizar la función de datos y texto en columnas. Acá sí debemos seleccionar todos los datos de la tabla. Nos vamos a texto en columnas y se nos despliega esta nueva ventana. Acá simplemente nos muestra la vista previa de los datos que hemos seleccionado. Le damos siguiente y luego le decimos que queremos separar ese texto en diferentes columnas y que nuestro separador viene indicado por un espacio. Acá vemos que nos muestra la vista previa como si fuesen dos columnas. Luego le damos siguiente en formato general o de texto, cualquiera de los dos. Voy a dejarlo en general y luego nos pregunta dónde queremos los datos. Nosotros lo queremos en nuestros datos, en nuestras columnas provisionales. Así que la seleccionamos y damos finalizar. Y observemos que nos ha separado los nombres en diferentes columnas. Ahora hay unos nombres que son compuestos, así que lo que vamos a hacer es unirlos. Para esto podemos ordenarlos de la A a la Z. Y ya con esto nos quedaría los nombres que son compuestos. Ahora queremos que este y este queden en una sola columna, así que para esto podemos recurrir a nuestro símbolo Ambersant. Para esto seleccionamos el nombre, luego el símbolo Ambersant. Recordemos que queremos un espacio entre ese segundo y tercer nombre, llamémoslo así, así que para eso vamos a insertar el espacio. Vamos a oprimir la tecla comillas. Vamos a dar el espacio porque ese es el carácter que tenemos. Y cerramos las comillas. Luego seleccionamos nuevamente el Ambersant y queremos que nos traiga este otro texto. Y cerramos, ah perdón, simplemente damos Enter y sobre escribimos estas tres. Ahora copiamos estos datos y los pegamos como valores en lo que vendría a ser nuestro segundo nombre. Y ya podríamos eliminar estas columnas porque ya no las necesitamos. Ahora vamos a nombrar aquí nombre 1, nombre 2 y me acabo de dar cuenta que estos segundos nombres corresponden a este segundo apellido. Pero bueno, de pronto fue cuando generé los datos en automático que no me fijé, pero bueno, no está de más hacer esa aclaración. Continuemos con nuestros datos. Bueno, ahora que ya tenemos nuestros nombres separados, vamos a crear nuestro email y vamos a utilizar la función de concatenar. Incluso podemos combinarla con el Ambersant. Entonces, bueno, nos vamos acá a email. Podemos cerrar esto. Y el email nos indica que el email está compuesto por el primer nombre, punto, el código y arroba clean data. Para esto podemos simplemente escribir igual y que vamos a concatenar una cadena de textos. Queremos concatenar el primer nombre. Aquí nos pide que cuál es ese primer texto. Ese primer texto sería el primer nombre o el nombre 1. Luego separamos con punto y coma y nos pide un código. Como vamos a ingresar texto, este debe ir entre comillas para que Excel lo reconozca. Entonces damos comillas, el punto, cerramos comillas. Punto y coma para el siguiente argumento y seleccionamos el código. Aquí nos vamos al código. Y veamos qué sucede hasta ahí. Vemos que efectivamente nos trae el primer nombre, el punto y el código. Ahora podemos incluso combinarlo con el símbolo Ambersant. Bueno, lo ponemos el símbolo Ambersant y escribimos el texto que queremos. Para esto también entre comillas. Entonces, arroba clean data.com. Cerramos comillas. Y enter. Y listo, ya tenemos nuestros correos creados. Así que también podemos ya sobre escribir las siguientes filas. Y ya tendríamos nuestros emails listos. Ahora continuamos con los formatos. Vamos a dar formatos de cifras. Para esto vamos a utilizar la función de buscar y reemplazar. Acá observamos que en cifras tenemos el salario. A veces que sucede que estamos trabajando con diferentes divisas o en la empresa o en el proyecto se tiene una política de no usar decimales o de usar ciertos decimales. Por ejemplo, en esta versión de Excel que tengo mi decimal viene predeterminado por coma y no por punto. Así que si voy a hacer alguna operación me va a arrojar error porque lo reconoce como texto. Para esto simplemente seleccionamos la columna, control B, nos vamos a buscar y reemplazar. Y le voy a decir que el símbolo de dólar lo elimine o simplemente lo reemplace con nada. Así que le damos reemplazar todos y ya está. Ahora queremos reemplazar ese punto por la coma que es el indicador de decimal en mi versión de Excel. Le damos reemplazar todos. Le damos cerrar y ya está. Si hacemos alguna operación debe ser capaz de realizarla. Efectivamente ya la reconoce como valores. Cuando estamos migrando datos de una plataforma a otra o de una versión de Excel a otra es importante prestar atención a estos detalles. Porque también se puede estar dificultando nuestro proceso de análisis si estos datos no son los correctos o no están en el formato indicado. Ahora vámonos con los formatos de fechas. En los formatos de fechas es donde más he encontrado dificultades. Porque por ejemplo acá por más que le digamos que es una fecha corta, una fecha larga, que nos arroje la hora jamás los va a reconocer. Bueno acá hay algunos que sí, otros que no. Porque están en diversos formatos. También sucede cuando se manejan formatos de fechas de otros países. La solución más efectiva que he encontrado es utilizar la pestaña de datos y texto en columnas. Para esto simplemente seleccionamos los datos, nos vamos a la pestaña de datos, texto en columnas y acá se nos despliega nuevamente la ventana. Y damos, bueno, acá nos muestra la vista previa de los datos que hemos seleccionado. Damos siguiente y acá es donde vamos a dar efectivamente el formato de fecha. Acá nos pregunta que cómo queremos separar o dividir ese texto. Como nosotros no queremos dividirlo, pues simplemente deseleccionamos o que no haya nada acá seleccionado. Ahora nos vamos a siguiente y nos pregunta que qué clase de formato tiene esos datos que seleccionamos. Acá está como formato general, tal vez por eso no los reconocía. Y le decimos que es formato fecha. Y el segundo paso muy importante, que a veces es allí donde se comete el error, es no fijarnos en qué formato viene. A veces viene año, mes, día, día, mes, año. Y acá lo que vamos a identificar es en qué formato está en nuestro set de datos. Entonces acá observamos que tenemos el mes, el día y el año. Así que seleccionamos mes, día, año y le decimos que queremos los datos, bueno, en nuestra columna provisional y finalizar. Y listo, ya tendríamos nuestras fechas en formatos. ¿Cómo sabemos si realmente nos quedó en formato de fecha? Simplemente nos vamos acá a inicio, nos vamos a más formatos de número y seleccionamos alguno que nos arroje, por ejemplo, esta, que es una fecha completa. Le damos aceptar y efectivamente todo lo reconoce como fecha. Vamos a dejarlos en una fecha corta para que no sea tan amplia la columna. Bueno, seleccionamos aquí personalizada, día, mes, año. Cuando tenemos las tres M nos indicará el mes con tres letras. Así que, bueno, podemos simplemente renombrar esta porque esta no depende de ninguna fórmula, sino que ya son los valores como tal. Pero, bueno, continuemos con la dinámica que traíamos, simplemente copiamos los datos y los pegamos como valores y eliminamos esta que teníamos por acá. Y listo. Ahora, el décimo paso nos pide que renombremos los datos booleanos. Para los que quizás no estén familiarizados con este término, un dato booleano es un dato lógico que solo puede tener dos valores. En este caso, o es verdadero o es falso. Por ejemplo, si alguien va a revisar este set de datos, no va a entender al ver si es falso o verdadero, que se trata de que esta persona trabaja tiempo completo o tiempo parcial. Así que, por eso, lo vamos a cambiar. Simplemente insertamos nuestra columna provisional. Vamos a utilizar una función lógica. Para esto, escribimos sí y nos pide que le digamos cuál es esa prueba lógica. Entonces, queremos decirle que si esto es igual a true, entre comillas, porque es un texto, entonces nos diga que es tiempo completo. Que no se nos olviden las comillas. Y que si no es true, o sea, que si es falso, nos indique o nos diga que es parcial. Cerramos paréntesis y listo. Acá falso, que es parcial. Sobreescribimos todas las celdas y revisamos. Efectivamente. Ahora, copiamos nuestros datos y los pegamos acá como valores. Y ahora eliminamos esta columna. También podemos hacer lo mismo con buscar y reemplazar. Simplemente seleccionamos la columna. Control-V. No se nos despliega esta ventana. Y en reemplazar le decimos que busque true y que lo reemplace con permanente. Así que le decimos reemplazar todos. Y ahora que busque false o falso y que lo reemplace por temporal, que es el tipo de contrato. Le decimos reemplazar todos. En lo personal recomiendo emplear la función lógica porque nos va a permitir identificar si de pronto hay errores. Si hay algún error ortográfico nos arrojará error. En cambio, si lo hacemos con buscar y reemplazar, si la ortografía de pronto no es la que estamos deseando, dejará el error ahí tal cual. Y con cestos de datos muy grandes, a veces es imposible reconocerlos a simple vista. El último paso nos indica que eliminemos las celdas vacías porque en este caso son datos nulos. Aunque no siempre es así. Antes de dar por nulos alguna serie de datos, primero debemos preguntar y asegurarnos de que efectivamente son datos. O que de pronto esa información sí está y nos la pueden facilitar. Y con esto podemos tener un análisis más completo. Si definitivamente no podemos conseguirlos, sí podemos considerar eliminarlos porque van a sesgar nuestro análisis más adelante. En este caso vamos a asumir que fue imposible conseguirlos, así que vamos a eliminarlos. Para esto simplemente podemos seleccionar acá, que nos seleccione los datos vacíos y eliminamos fila por fila. Listo, le damos acá nuevamente el filtro y ya no tendríamos datos vacíos. Una forma de comprobarlo es seleccionar nuestros datos yéndonos a formato condicional y vamos a hacer una regla. Simplemente vamos a más reglas y le vamos a decir que las celdas en blanco les dé cierto formato. Por ejemplo, que el relleno sea de color púrpura. Aceptar. Ahora si revisamos el set de datos, vemos que no hay datos en púrpura, así que no tenemos datos en blanco. Ahora borremos este formato condicional. Otra forma de eliminar los datos en blanco puede ser seleccionar los datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, Ir a Especial y le vamos a decir que busque las celdas en blanco. Vamos a aceptar. Bueno, acá nos dice que no se encontraron celdas porque ya la ahorramos, pero si encontrase la seleccionaría y con el clic izquierdo le decimos que elimine la fila donde están esos datos en blanco. Y listo, aquí ya tendríamos nuestro set de datos limpios con la información que necesitamos, con los formatos solicitados. Traté de traer acá las actividades más comunes en la limpieza de datos y sugerir algunas formas de hacerlo. Excel tiene muchísimas más formas, fórmulas, funciones, así que los invito a que descarguen este archivo y traten de explorar y practicar un poco más. Déjenme saber en los comentarios con cuál de estas actividades tienen mayores dificultades. No olviden darle me gusta y bueno, nos vemos en el próximo video.